¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Soy la tía Vale del Jardín Rayito de Sol. Les voy a relatar un cuento muy bonito para que puedan disfrutarlo en familia. ¡Vamos a escuchar! El cuento Hibernando Filipo es un oso y tiene tres años. Le gusta mucho jugar con sus amigos en el bosque. Busca miel en los árboles y le gusta estar con sus papás. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Filipo vive en un lugar que en invierno hace mucho frío. Tanto pero tanto frío que si sale a jugar se puede enfermar. Para que esto no suceda, se queda todo el invierno junto a su familia, protegido dentro de su cueva. A veces las personas también se quedan en sus casas para protegerse. Esto lo hacen porque las casas y las cuevas son muy seguras. Filipo lo pasa muy bien dentro de la cueva. Le gusta hacer galletas, leer cuentos, disfrazarse y tocar instrumentos con sus hermanas. ¿A qué te gusta jugar dentro de tu casa? Filipo a veces echa de menos a sus amigos y le dan ganas de ir al bosque a jugar con ellos. Sus papás le recuerdan que no puede salir porque afuera hace mucho frío y se puede enfermar. A Filipo le da pena y se pone a llorar. ¿Tú echas de menos a alguien? Sus padres entienden su pena. Saben cuánto le gusta jugar con sus amigos. Lo abrazan hasta que se sienta mejor. ¿Qué cosas te ayudan a sentirte mejor cuando sientes pena? A veces Filipo le da rabia tener que estar encerrado. Tanta rabia que le dan ganas de gritar. Pero después de un rato se tranquiliza y encuentra algo entretenido por hacer. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste rabia? ¿Qué cosas te ayudan a calmarte? Cuando por fin se acaba el invierno y deja de hacer frío, Filipo puede salir de su cueva y hacer todas las cosas que le gustan y se pone muy contento. ¿Qué es lo primero que harás cuando puedas salir de casa? Fin del cuento Y colorín colorado, este lindo cuento se ha terminado. Paso por un zapatito roto y mañana te cuento otro.